Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para la partida entre Chelsea vs Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League temporada 2022-23. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta. Además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Chelsea empezar el encuentro queriendo tener un buen primer tiempo en la cual quieren tener una buena posesión de juego, ver las cosas de otra manera para tratar de dejar el pasado atrás y poder salir haciendo tiempo con una buena estabilidad de juego y tener una buena autoridad de juego en la cual van a querer terminar el partido con un bajón anímico o físico en la cual quieren revertir el resultado final. Mientras que para el Real Madrid empezar el encuentro queriendo tener toda su disposición para tener un buen primer tiempo en la cual quieren tener mucho más feliz de juego, una buena autoridad del partido tratando de que en ese segundo tiempo salgan a la cancha con otra formación táctica que les permitirá terminar el encuentro queriendo concentrarse en las dos competencias que le toca de él, tanto el torneo local y Champions. Debido a que en esta lectura el tarot me está indicando que el Real Madrid ganará y avanzará de ronda. Y ahora voy a ver con el otro más a tarot para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo martes 18 de abril del 2023. Partido de vuelta que se jugará en Inglaterra. En la cual el Chelsea empezará el encuentro queriendo no ver bien las cosas como se pueden manejar, tratando de salir con una buena actitud positiva en la cual van a querer tener un buen semblante, ya que pasando tiempo van a querer tener un poco más de fluidez de juego, finalizando así el encuentro teniendo un buen compromiso para con su hinchada. Mientras que para el Madrid empezará el encuentro queriendo dominar al rival desde el primer minuto de juego. En casi todo el primer tiempo van a querer demostrar su buen juego, tratando de mantener una autoridad de partidos, ya que para el segundo tiempo van a querer ir en la búsqueda de asegurar del partido, de asegurarse la victoria, tratando de trabajar mucho en su forma de jugar para los próximos partidos que se vienen enfrente. Debido a que en esta lectura el tarot me está indicando y confirmando que el Madrid avanzará y ganará este encuentro. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.